Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Con el gusto de siempre los recibimos a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. Un placer estar con ustedes en esta jornada que amanece soleada, temperaturas agradables, se ha moderado un poquitito, un poco más acorde a lo que es esta fecha. En un ratito vamos a compartir con ustedes los detalles del Instituto Uruguayo de Meteorología, porque ahora queremos repasar la actualización de la información del Sistema Nacional de Emergencias a propósito de COVID-19 en Uruguay. Esto es lo que está mostrando esta información. 23 casos nuevos sobre 2.625 test realizados por debajo del 1%. 250 son las personas que hay en este momento con la infección en curso, 1.878 recuperadas. Hay una nueva persona fallecida, es un hombre de creo 82, 83 años de Montevideo, que suma 49 o eleva a 49 la cantidad de personas fallecidas en Uruguay por COVID-19. Hay dos personas que permanecen en CTI, una persona que está en cuidados intermedios y tenemos 21 casos activos en personal de la salud. El mapa de Uruguay con la distribución de los casos de COVID por departamento, Montevideo sigue siendo el que tiene más casos con 129, Rivera 57 que aumentó un poquito. Ahora la intendente Alma Gallup salió a cortar el bacalao, me parece con absoluta lógica, aunque tendría que haber sido un poco antes, porque es un relajo el tema de las reuniones religiosas en Rivera. Se realizan muy seguido, no hay cumplimiento de los protocolos y se han generado varios focos a partir de celebraciones religiosas. La intendente de Rivera dijo, hasta aquí llegamos, vamos a establecer un protocolo y que lo van a tener que cumplir a rajatabla para poder llevar a cabo estas celebraciones religiosas, que en definitiva son los elementos distorsivos que pueden generar estos focos. De hecho, en Rivera así ha ocurrido y no una sola vez. Colonia tiene 32 casos, también otra vez vuelve a aumentar. Canelones tiene 13, que viene a la baja. Después Soriano y San José con 4 casos. Maldonado que tiene 3 y luego están Lavalleja y Artigas con 1. Y luego Rocha, Cerro Largo y Paisandú, además de Durazno, con un solo caso activo. Esta es la realidad del COVID-19 en nuestro país. Y es prácticamente a punto de cumplir los 7 meses de declarada la emergencia sanitaria. Dentro de 6 días, el martes de la semana que viene, se van a estar cumpliendo 7 meses de la declaratoria de emergencia sanitaria en Uruguay. Repasados estos datos que actualizó el SINAE en la tardecita noche de ayer, vamos a ver ahora los datos también actualizados del Instituto Uruguayo de Meteorología, que establece que para hoy vamos a tener 18 grados de temperatura máxima. Bastante agradable, disminuye la nubosidad en la mañana. Cuando yo vine para el canal, el cielo estaba totalmente despejado. Cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso para la tarde-noche de hoy. Mañana, 8 de octubre, 9 grados será la temperatura mínima, 16 la máxima. Cielo claro y algo nuboso durante todo el día. Para el viernes, 11 grados la temperatura mínima, 15 grados la temperatura máxima. Estará nuboso con periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas y disminución de nubosidad con precipitaciones en la tarde-noche. O sea, el viernes anuncian una jornada inestable. En este momento tenemos cielo claro con 15 grados una décima, vientos del noroeste a 6 kilómetros por hora. La humedad es del 79% y la visibilidad es de 10 kilómetros, según la información actualizada del INUMED, Instituto Uruguayo de Meteorología. Allí ven ustedes la última observación, el 7 de octubre a las 10 de la mañana, hace poquito más de media hora. Ahora nos metemos en la lectura de los titulares de la prensa. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar con el diario El Observador. El elogio del comprador de Petrobras a Uruguay que abre la puerta a nuevas inversiones. Ustedes ven allí el logo de la nueva firma, DISA, que es la firma que se quedó con el sello de Petrobras en Uruguay. En la selección denuncian a Ventancur por romper el aislamiento para viajar a Uruguay. Bueno, Ventancur que está jugando en Italia y que fue citado para los partidos que tiene Uruguay por eliminatorias. Está en el Complejo Celeste y está denunciado, como dicen, de haber roto el aislamiento allá en Italia para viajar a Uruguay. Peñarol, secretos, verdades y rumores del pase de Pelistri al Manchester United. Esto está más conversado que el truco. Yo no sé jugar al truco, pero van y vienen y hablan y no hablan y que sí, que no, que aquí, que allá. Bueno, lo mismo que pasó con Cavani, que tuvo como seis equipos antes de concretar con el Manchester United. Hasta se habló de venir a jugar a Boca Juniors. Digo, de venir a jugar por hablar de Sudamérica. Bueno, Facundo Pelistri, el misterio que, bueno, se iba al Lyon de Francia, después no, al Lyon no. Después se va al Manchester United, al Manchester sí, ya de apuro, no. Y el partido que viene y el partido que tiene que jugar Peñarol entre semana con progreso por el Campeonato Uruguayo, no, no va a jugar. Y el partido por Copa Libertadores, no. El último fue con Colo Colo porque ya se va Pelistri. Y ayer lo muestran en la tribuna sentado hablando con Gerardo Ravaida, ex arquero, representante de jugadores, en la tribuna del Campeón del Siglo con Barbijo, los dos. No, no me acuerdo si Ravaida tenía, pero sí, creo que los dos. Y vos decís, ¿qué hace Pelistri ahí en el sentado en la tribuna? O sea, bueno, todavía no se fue. Entre los trámites que se hacen, está esperando que la fecha del viaje, que se va hoy al mediodía, y bueno, se fue al estadio y va a ver el partido. Pero uno dice, ¿vos te das cuenta que ya lo convirtieron en plata a este chiquilín de 18 años? Bien por él, ¿no? Pero yo en las redes sociales, que sigo a varios de ellos, le puse algo por el estilo a Facundo Pelistri, que seguramente ni lo lea. Lo mejor para él, por supuesto, tiene la vida por delante. Recién 18 años cumplidos. Y te das cuenta que se va a jugar a Inglaterra. Realmente para él como jugador es excelente, una carrera muy promisoria, ¿no? Pero Peñarol sigue en la misma. O sea, seguiremos padeciendo los fracasos deportivos que padece Peñarol desde hace muchos años, más allá de que ganó la Copa 50, la Copa 51, a nivel local, acá entre casa. Pero salimos afuera y la quedamos desde el año 2011, que no tenemos un papel decoroso, ¿no? Y bueno, producto de esto, ahí está. Fíjate vos lo que es la selección, los jugadores que hay convocados, y eso que hay grandes figuras que no van a estar, el caso de Cabán y el caso de Muslera. Pero ahí tenés a un Brian Rodríguez, que está jugando en Los Ángeles, junto a Diego Rossi, que Diego Rossi también fue convocado. Tenés jugadores realmente impresionantes. Knight Hernández, todos jugadores, más allá de que hayan pasado por la cantera de Peñarol o por el primer equipo de Peñarol, provenientes de la cantera, pero hoy son jugadores que están brillando en Europa. Lo que dice Sergio Gorsi. Es decir, acá los jugadores tienen o hasta 18 años, que son gurises ascendidos de las inferiores a primera división, o si no, después de los 35, que es cuando se fueron, hicieron el periplo por Europa o por otro país y terminaron desembarcando de vuelta en el fútbol uruguayo. Es decir, o se van recién empezando o cuando ya están en el declive de la carrera. La franja media es la que estamos exportando, que son los jugadores uruguayos que todos los fines de semana brillan en todo el mundo, con goles, con asistencias, etc. Bueno, tenemos un gran problema aquí de ser fabricantes de diamantes, pero ser pobres. Entonces somos fabricantes de diamantes, pero no tenemos un peso para tener un solo diamante. Los tenemos que vender todos porque necesitamos comer. Así, a grosso modo, es el ejemplo como yo ejemplificaría, por lo menos, lo que pasa en el fútbol uruguayo y la explicación de por qué un fútbol como el uruguayo, que a nivel continental, estoy hablando en términos de clubes, no figura, porque los equipos que llegan a torneos continentales, sea Libertadores o Sudamericana, están quedando por el camino hace rato los equipos uruguayos. Y sin embargo, decís, ¿pero cómo? Y si yo escucho que hay jugadores uruguayos que hacen goles definitorios en partidos súper intensos de Champions o de UEFA o de la Liga de Estados Unidos, hay uruguayos todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que el país de origen de los uruguayos, los clubes, no avancen? Bien, vos fijate los clasificados en Copa Libertadores, hay seis equipos brasileños, tres equipos argentinos, un equipo uruguayo, por ahora, que es nacional, que ya está clasificado, vamos a ver qué pasa con Peñarol, independientemente de la población y todo lo demás, pero bueno, al final me fui por las ramas hablando del tema de Facundo Pelístri, que me llamó la atención verlo ayer en el Estadio Campeón del Siglo, presenciando el partido que Peñarol jugó frente a Progreso y que ganó 2 a 1. Ganó 2 a 1, ¿eh? No le sobró nada porque hizo dos goles de diferencia, a Progreso le echaron un jugador, pero después, bueno, a Peñarol le echan otro jugador, Peñarol hace un penal, descuenta Progreso y, bueno, menos mal que llegó el minuto 90, porque si no, no sé qué pasaba. Más títulos dan Premio Nobel de Química a creadoras de la edición del Genoma. Cambios en ANEP, regla fiscal y ocupaciones. Los artículos por los que el PICH NT peleará. Variante en las licencias, entre el recorte de derechos y la solución adecuada. Comando de COSE avanza en negociaciones por gabinete para presentarlo a fines de octubre. Caso positivo de COVID-19 estuvo en una fiesta clandestina con 300 personas en minas. Y, bueno, mientras sigamos creyéndonos vivos, nos va a ir mal. Pero yo estoy seguro de que hay gente que sigue pensando que esto no pasa nada. Es más, ayer estábamos conversando y alguien tiró con muy buen criterio. Estamos todavía a la espera de las consecuencias de la famosa y polémica marcha de la diversidad. Esa convocatoria multitudinaria en la que no se respetaron las normas sanitarias. Bueno, a ver qué pasa, hay que esperar 15 días. En caso de que, esto era lo que decía esta persona ayer, en caso de que de esa reunión multitudinaria donde no respetaron los temas sanitarios, no surja nada, que no pase nada. Es decir, pasó la marcha de la diversidad, no hubo contagios. Eso puede generar un efecto nocivo, contradictorio, porque nos vamos a quedar tranquilos. Bueno, zafamos de un evento importante de mucho riesgo que teníamos pendiente de ver las consecuencias. No tenemos consecuencias. Ah, bueno. Pero si se reunieron 150.000 personas el otro día en esa marcha, estoy diciendo una cifra, se reunieron 40.000 personas el otro día en esa marcha y no pasó nada. Si nos reunimos 15 en casa como en el sábado 20, no pasa nada. Entonces se van a replicar mini aglomeraciones en distintos lados porque si en semejante concentración, porque la verdad que las imágenes meten miedo, en semejante concentración no pasó nada y había muchos que no usaban tapabocas y andaban a los besos y a los abrazos. O sea, hicieron todo lo que no se puede hacer, todo lo que no está recomendado, todo lo contrario a lo que recomiendan las autoridades sanitarias, se hicieron todas esas cosas en esa marcha. Y si no tiene consecuencias, ya con el descrédito que tienen algunos, que son los que andan sin tapabocas por la calle, que no guardan la distancia física, etc., mucho más descreídos van a estar y mucho menos respetuosos van a ser. Es algo que es una opinión que escuché. Dije, a la pucha, ahí se enciende una luz. Por un lado uno dice, bueno, ojalá que nos peguemos un susto y por otro lado, ojalá que zafemos de esta también. Pero si zafamos, al ver la magnitud del encuentro del que zafamos, muchos van a decir, sumado a esta realidad, que mirás la región y decís, acá en Uruguay no pasa nada, 49 fallecidos en 7 meses, Estados Unidos tiene 210.000, Brasil tiene 165.000, Argentina tiene 22.000 y Uruguay 50. Déjate de bromar, yo ahora estoy harto de estar encerrado o de no salir, no tener vida social, de andar con esto puesto, el barbijo. Entonces como que aflajamos la cincha porque es como que, ah, no es tan grave. Perdemos la percepción del riesgo, algo que se habla mucho, sobre todo en el uso problemático de drogas, cuando perdés la percepción del riesgo, cuando creés que no pasa nada. Ahí está el gran problema. Vamos con nuestro móvil, ya estaremos volviendo con algunos de los titulares que publica hoy la prensa. Florencia Zagasti, Santiago Muliá, buen día, adelante. Qué linda imagen. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y toda la audiencia. Volvió el sol a Maldonado y tuvimos que elegir otro paisaje para comenzar la jornada. Ahora sí se siente la primavera. La verdad que un día muy, pero muy agradable. Estamos aquí en la playa Brava, justo en la parada de La Hoya, donde estaba antes el parador, que ahora hay Médano. Bueno, un día espectacular porque también hay mucha gente que está aprovechando para salir. Te digo que he visto gente en traje de baño ya, aquí sentado en la playa. La gente que no aguantó estos días muy feos. En cuanto al primer sol, la verdad que también la temperatura se siente muy, pero muy agradable y aprovecha para estar al aire libre. Los que tienen un rato con familia o para hacer algún tipo de actividad deportiva. Y aquí adentro del agua también vemos que están las condiciones para el surf. Mucha gente con tabla corta, con tabla larga, aprovechando porque hay muy poco viento y las condiciones, por suerte, de las horas están acompañando para quienes pueden aprovechar. La verdad que una jornada, como le decimos, muy, pero muy agradable. Quienes puedan aprovechar para estar al aire libre, hacer alguna actividad física, siempre bienvenido. Más en este contexto de primavera, que nunca sabemos cuánto puede durar el buen clima, porque, bueno, recordamos que los últimos días parecía ya invierno, pero hoy, por suerte, vuelve a sentirse esta linda primavera. Ya les adelantamos, Marce, que más adelante vamos a estar trasladando hasta el Centro de Rehabilitación Ecuestre de Maldonado para conversar sobre la equinoterapia, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en día de esta terapia? ¿Cómo fue afectada por la pandemia? ¿Se está planeando una actividad para poder juntar fondos también para apoyar esta actividad? Así que vamos a estar conversando todo sobre este tema en minutos nada más cuando nos traslademos hasta allí. Muy bien, Florencia. La verdad que nos quedaríamos, ¿no?, con la cámara allí plantada y que Santiago pañara para un lado y para el otro, porque además de ser un lugar maravillosamente divino, nos da una sensación de relax, de disfrute. Playa, verano, primavera, como decías vos, que se siente allí el sol que te está pegando de lleno. Mirá, allá atrás tuyo un surfista que va a entrar al agua. Veíamos dos o tres que estaban allí esperando la ola ideal. Pero independientemente de los deportes náuticos, que son múltiples, el hecho de poder caminar por la costa, una costa que está tranquila, despejada, con un agua oceánica hermosa. Bueno, la verdad que es un lugar maravilloso y sentimos un poquito de envidia por vos, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Estaría mucho más lindo poder estar allí, entre las rocas de la península, disfrutando de esta mañana. Pero bueno, con ustedes, de la mano, de lo que sea la intervención del móvil, estaremos recorriendo otros lugares de Maldonado. Sí, estaremos compartiendo con ustedes más adelante, entonces más información sobre la equinoterapia. Muchas gracias, Florencia. Vamos a volver con ustedes para esta información importante, por cierto, la terapia con equinos, que tan excelentes y sorprendentes resultados da. Así que bueno, vamos a ver. Además, es gente que siempre labura, siempre está necesitando una mano, siempre están flojos de recursos y realmente hay que apoyarlos y hay que apuntalarlos porque el trabajo y los resultados que se obtienen, además del espíritu ese tan generoso, son formidables. Volvemos a los títulos del Observador. María Marta, un escabroso asesinato en la clase alta argentina. Llega a Netflix el asesinato de María Marta García Belsunce en un country privado. Esto ocurrió en el año 2002. Bueno, fue un escándalo, ¿no? Por justamente María Marta García Belsunce pertenecer a la aristocracia argentina y, bueno, su asesinato disparó una cantidad de versiones. Yo me acuerdo que los argentinos estaban como locos pidiendo información porque había ramificaciones acá en Uruguay y, bueno, fue algo muy agitado, muy movido en la opinión pública, sobre todo en los medios argentinos, cuando apareció muerta esta mujer de la clase alta de Argentina que ahora van a llevar este caso a un documental de Netflix. Hacia un nuevo bipartidismo es la pregunta que plantea la columna del Observador escrita por Rafael Porsekansky, director de opinión pública de Opción Consultores. Bueno, se habla de este bipartidismo frente a Ampli y Coalición Multicolor. Aebu y bancos privados cerraron acuerdo salarial por fuera de la fórmula puente oficial. Retroactiva y acumulable la nueva propuesta del gobierno para las licencias médicas. Bueno, yo lo explicaba al Ministro de Trabajo de licencias generadas en el 2019, tomarlas en el 2021, por un lado. Por otro lado, el tema de la gente que estaba en seguro de paro total y en seguro de paro parcial, cómo se contabilizan los días de licencia. La gente que estaba en seguro de paro parcial, hay dos opciones, o que empezó a trabajar menos cantidad de días en la semana, o que empezó a ser horario acotado, yendo todos los días, pero en vez de trabajar ocho horas, trabajar cuatro. O si no, en vez de trabajar cinco días en la semana, trabajar tres. En el caso de los empleados que estén en un régimen de haber reducido la cantidad de días trabajados, por ejemplo, que trabajen de lunes a miércoles, bueno, ese trabajador o trabajadora va a ver reducida la cantidad de días de licencia cuando se le acrediten en el 2021 lo generado en el 2020. En el caso de los trabajadores, que en vez de trabajar ocho horas, trabajan cuatro, pero que trabajan todos los días, no se va a alterar la cantidad de días de licencia. Esos trabajadores y trabajadoras van a tener la misma cantidad de días de licencia. Lo único que van a percibir menos dinero porque el cómputo da que percibieron menos plata. Así que aquellas personas que han estado en régimen de seguro de paro parcial con reducción horaria, no verán afectados los días de licencia y así el monto que percibirán por salario vacacional. Mientras que los trabajadores que han estado en un régimen de reducir la cantidad de días trabajados, van a ver reducidos la cantidad de días de licencia que se les van a acreditar para el año 2021. Algo que, bueno, el gobierno trata de eliminar dudas e incertidumbres que había en la clase trabajadora por este tema de las licencias. Otros titulares, vacaciones gratis en Uruguay tras disfrutar de, bueno, una rica cerveza. Apelarán a capacidad de persuasión de líderes religiosos para evitar contagios. Habrá una reunión hoy para evaluar los protocolos y lograr que se cumplan durante los eventos. Claro, todo eso, ¿viste? Capacidad de persuasión lo ponen entre comillas porque los líderes religiosos, viste, que se ponen a hablar y, bueno, convencen a cualquiera de que hagan lo que quieran, ¿no? Les piden que se paren de cabeza a cantar el himno y, bueno, y lo hacen porque convencen, tienen un poder de convencer, de persuadir a las masas. Bueno, las autoridades van a apelar, che, vos que convencés tanto, decirles que no se junten, que usen tapabocas, que mantengan la distancia física para evitar los contagios. COSE y Dicandia afinan transición con diálogo directo por UAM y Ferrocarril Central. El Intendente y la Jefa Comunal Electa tendrán su primer encuentro oficial este viernes. UAM es la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que estuvo en el ojo de la tormenta en campaña porque la Intendencia de Montevideo es quien tiene la gobernanza sobre la UAM. Ahora se proyecta que sea... Habían dicho que iba a pasar a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo cual generó el alzamiento de muchas voces y finalmente buscar una solución salomónica que es la co-gobernanza. Es decir que la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las dos entidades, llamémosle así, van a tener potestad sobre la UAM. Y el tema del Ferrocarril Central, ayer yo estaba viendo un amplio informe en Telenoche de la periodista Viviana Ruggero. La verdad que es una barbaridad, ¿no? Lo del Ferrocarril Central, el costo se disparó exponencialmente todo. Se han atrasado las obras, estas están demoradas producto de la pandemia y producto de esas dificultades que se han encontrado en el camino que no fueron detectadas al principio, como por ejemplo, las expropiaciones que había que hacer por el trazado del Ferrocarril Central de la vía eran 256. Hoy están en 1.004, decía el Ministro de Transporte. Hay un montón que ya las hicieron, hay una cantidad de esos predios que son clave, hay algunos que pueden esperar, pero otros 80, 90, 100, 120 de esos predios son clave para que continúe avanzando la obra. Así que hay que expropiarlos. Ahí hablamos de un costo muy superior a lo que se había pensado que andaba en el eje de los 20 a 25 millones de dólares que se precisarían para expropiar los terrenos que habían detectado en el trazado de la vía. Resulta que son cuatro veces más la cantidad de terrenos que se deben expropiar, la cifra se va a ir mucho más arriba. Y también dificultades del suelo, lo explicaba ayer el Ministro Heber, se encontraron que el trazado de la vía iba por suelos que no son aptos para el soporte de semejante peso y para el compactado de la tierra. O sea que ahí hay que sacar ese suelo, te imaginas, no hay que excavar el suelo que hay en esa parte del Uruguay, poner otro suelo que sirva para meterle una vía arriba. Bueno, eso es tiempo, es dinero, una barbaridad, ¿no? Las complicaciones del ferrocarril central que, bueno, veremos en qué concluye todo esto a costilla de nuestro bolsillo de invertir y de pagar, porque la obra la tiene que pagar al gobierno uruguayo para que después UPM evalúe qué es lo que va a hacer. Pero, en definitiva, ya hay muchos cambios visibles, cambios en el paisaje notorios respecto a lo que significa la construcción del ferrocarril central. Otro titular, polémica en el Ministerio de Salud Pública, presentaron renuncia a 10 integrantes de la Comisión Nacional de Ética en la investigación. Los profesionales dieron un paso al costado luego de que el Ministerio autorizara un experimento vinculado al COVID-19 sin pedirle aprobación a la Comisión Nacional de Ética en la investigación, como lo estipula la norma vigente. Más titulares, la calle POU llamó a instructor de investigación sobre Toma para respaldarlo. El presidente ratificó la confianza al subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ariel Sánchez, luego de que se difundiera que le pidió un favor a Toma en 2009. El otro día comentábamos esto, de que, bueno, Ariel Sánchez, hoy subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el 2009 le pidió un favor a Toma que intercediera por una situación personal de su hijo, por lo cual, digamos, como se dice vulgarmente, Sánchez le debió un favor a Toma. Ahora Sánchez es quien instruye la investigación que se está llevando adelante sobre Toma respecto a su tarea como secretario de Presidencia de la República en aquellos viajes 5 o 6 que hizo a Europa. Bueno, la suspicacia es decir, el que está instruyendo el sumario de Toma es alguien a que Toma le hizo un favor y no será favor con favor se paga. Bueno, se generaron esos rumores, el Presidente de la República salió a cortar el bacalao a decir que se había enterado de todo lo que había salido en la prensa, pero que él ya le había dado el respaldo a Ariel Sánchez y además volvió a llamarlo y a darle todo su apoyo de, bueno, lo que significa la instrucción de esta investigación. Otro título, bueno, lo del nuevo fallecido por coronavirus, este señor de 82 años de Montevideo, Fiscalía archivará la investigación por la amenaza de muerte que recibió Gabriel Pereira, la decisión fiscal de la decisión del fiscal Rodrigo Morosoli que cuenta con el consenso del periodista de BTV y Radio Sarandí puede ser revisada en el caso de que surjan nuevos elementos. El PINCNT juntará firmas para promover referéndum que derogue la ley de urgente consideración. La moción que fue presentada por FANCAP que es el sindicato de ANCAP contó con la aprobación de 37 votos en la mesa representativa del PINCNT. Ayer el presidente de la República fue consultado por este tema y dijo tienen todo el derecho de manifestarse lisa y llanamente o sea una respuesta salomónica que de alguna manera zafa del tema y bueno y además es verdad el PINCNT quiere juntar firma lo puede hacer estamos en democracia cualquier persona organización se puede manifestar de manera organizada de manera respetuosa y decir con lo que no está de acuerdo lo que le parece mal o qué es lo que reclama bueno de eso se trata una democracia ahora la recolección de firmas para promover este referéndum creo que necesitan unas 700.000 firmas y no recuerdo mal la cifra que leí como para poder habilitar la figura del referéndum para consultar sobre la derogación no sé si total o parcial de la ley de urgente consideración nos vamos ahora al diario La República PINCNT se encamina a un referéndum contra la LUC en la presente jornada la central sindical resolvió implementar la convocatoria a una comisión nacional pro referéndum con distintas organizaciones sociales y políticas así como también con instituciones y personalidades que de forma amplia encabece la movida esta contra la LUC la calle POU acompaña los cambios en el presupuesto y dijo que el PINCNT lo que decíamos recién tiene derecho a impugnar la LUC gobierno integra comisión de 15 expertos para analizar reforma a la seguridad social autocrítica documento del Frente Amplio señala que a la sociedad se la escuchó mal en reiteradas oportunidades a su vez se cuestiona por el manejo interno sobre episodios en los que la ética de un compañero está en discusión esto en referencia al caso de Raúl Sendik está claro que terminó renunciando a la vicepresidencia de la República por el mega escándalo de ANCAP bueno todos aquellos dichos de Raúl Sendik que terminó en realidad se tuvo que tragar los sapos y las culebras porque aquello que dijo lamentablemente quedó demostrado de que no era así lo de si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda cuando surgió el tema de las convocatorias al juzgado y lo que terminó siendo su renuncia bueno por ahí aparecía esa frase como suele pasar ¿no? que cuando hay algo contradictorio a lo que se dijo bueno se recuerda aquella frase ¿te acordás lo que dijiste? bueno mira lo que es la realidad bueno en este caso es una de las frases que más resonó pero el caso de Raúl Sendik en esta autocrítica que está haciendo el Frente Amplio tiene un peso gravitante es uno de los grandes motivos que el Frente Amplio entiende en el marco de esta autocrítica que pueden haber conducido a la derrota electoral del pasado mes de noviembre sumado al tema de la designación de Graciela Villar como lo comentábamos ayer ayer en los noticieros a la noche también hablaban de este tema de el error de haber elegido a una mujer desconocida más allá de sus capacidades que nadie las puede poner en tele a juicio es lo que es la militancia y la entrega social de Graciela Villar de años no de ahora por una elección pero elegir una mujer que la ciudadanía no conocía ni siquiera la militancia frente a Amplista pues es una mujer que trabajaba con bajo perfil que trabaja con bajo perfil no aparece en los medios no es una mujer mediática pero de un trabajo de hormiga brutal bueno pero a la hora de integrar una fórmula presidencial tiene que ser alguien que la gente diga ah mira quién es y no que digan che y esta quién es y que tengan que salir a buscar quién es esa mujer para informarse y de última estuve leyendo todo el día sobre la mujer pero sigo sin conocerla porque recién hoy me enteré quién es bueno ese es otro aspecto que en el marco de esta autocrítica que hace el Frente Amplio también se ha mencionado como sustancial la designación de la compañera de fórmula de Daniel Martínez para la elección nacional bueno en el marco de esta autocrítica está muy bueno hacer autocrítica no hay que ser soberbio y decir no yo no me equivoqué se equivocó el otro o bueno sí yo me equivoqué pero no importa ya lo haré mejor está bueno hacer una autocrítica a vida cuenta además de otro revés de alguna manera aunque sea de menor entidad que recibió el Frente Amplio el pasado 27 de septiembre perdiendo algunas intendencias que tenía y quedándose hoy solamente con tres la intendencia de Salto la de Canelones y la de Montevideo perdiendo ediles en las juntas departamentales perdiendo alcaldías también bueno el Frente Amplio dijo bueno vamos a parar un poquito vamos a analizar qué nos está pasando porque obviamente hay que reacomodarse y reformularse porque esto sigue porque son oposición porque tienen que llevar adelante la oposición a nivel nacional y también oposición en los departamentos y porque además obviamente el año 2024 cuando quiéramos acordar está ahí a la vuelta de la esquina tenemos que irnos a la pausa encapuchados asesinaron a un hombre en manga hubo demandas en la sociedad que el Frente Amplio no supo escuchar la imagen de Alejandro Sánchez que el Pacha Sánchez es diputado está asumiendo no sé si hoy o mañana en el Senado porque renuncia José Mujica a su banca en el Senado seguirá en la militancia y Alejandro Pacha Sánchez asumirá ¿se acuerdan cuando estuvo acá que él decía que estaban diputados en senadores porque era el suplente Mujica bueno ahora asumirá la banca en el Senado salida para Arawán buscan un acuerdo para que se comparta la gobernanza entre la intendencia y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca el diario Clarín dice cadena en la ONU condena perdón en la ONU Alberto Fernández quiere explicarle su posición a Maduro en un llamado telefónico interna por Venezuela Alicia Castro renunció a ser embajadora no estoy de acuerdo con la política exterior carta de renuncia Castro le agradeció a Cristina no mencionó al presidente y ninguno amasa filtración de datos la AFI todavía no pudo repatriar a un espía argentino desde Alemania el chavismo acusó a Alberto Fernández de traicionar a Cristina Kirchner no solo los ricos quieren irse al Uruguay dólar todavía se discute cómo y cuándo será la devaluación no solamente los ricos quieren venirse a Uruguay a ver si podemos chusmear un poco el canciller Solazo lo ve a unos pocos ricos está mirando mal solo desde marzo entraron 29.000 argentinos qué te parece hay argentinos que se quieren ir de Argentina y son muchos lo sabe cualquiera los motivos también los conoce cualquiera hay uno que sintetiza todos no se ve futuro o se ve un futuro cargado de incertidumbres ese es el mayor estigma de la Argentina hoy acumulamos 10 años de estancamiento de recesión una tasa de desempleo alta que no es más alta porque mucha gente dejó de buscar empleo la pobreza está en el 40% se acerca al 50% la mitad de los argentinos pobres entre el 19 y el 20 el salario caerá un 20% una inflación que superará el 100% no tenemos moneda la que tenemos se devalúa todo el tiempo y si algo nos sobra es inseguridad en agosto del año pasado bueno fíjate vos lo que es la cotización del dólar que en poco más de un año aumentó un 220% y qué decir del canciller que los que se van a Uruguay son un grupo chico de argentinos bastante ricos que no tienen problemas en vivir acá o en cualquier lado del mundo si alguno muy rico tiene miedo del tributo a las grandes fortunas puede ser que quiera ir por eso pero están equivocados a mucha gente muy rica le fue muy bien con Cristina y clamaban por la llegada de Macri y le fue muy mal con Macri bueno los que quieren irse a Uruguay son bastante más que los pocos que dice Felipe Solá bueno creo que quieren minimizar la venida de argentinos a Uruguay porque eso es reconocer de que la Argentina está realmente deflecada ¿no? lo que decíamos situación política económica social sanitaria es un combo explosivo no es una u otra u otra situación son todas las situaciones a la vez es realmente sofocante insoportable para los argentinos que se tienen que quedar dos títulos de Infobae Alicia Castro renunció a la embajada en Rusia luego de que el gobierno nacional condenara a la dictadura de Maduro y Bill Gates predijo cuando volverá a la normalidad y que terapia podría reducir la tasa de mortalidad de la COVID-19 bueno estos son los datos de la prensa argentina vamos a repasar la cotización de la moneda este espacio es presentado por República FAP si pensás en tu futuro pensa en República FAP Este espacio fue presentado por República FAP si pensás en tu futuro pensa en República FAP Hoy vamos a estar recibiendo aquí al doctor Mateo Fabra continuaremos analizando la ley de urgente consideración y los cambios que se han hecho para tratar de comprender y no sentir solamente hablar de la ley de urgente consideración que tiene que no tiene que se votó que se modificó tratar de desmenuzar y de comprender en lenguaje llano y claro como habla el doctor Fabra lo que es esta importante ley que mucha polémica ha generado y que tantas cosas va a marcar en lo que es la vida de los uruguayos momento de la moda estará la señora Alejandra Piedra Cueva hoy hablando de Kenzo este diseñador que falleció el otro día un diseñador y además un autor de perfumes espectaculares yo en lo personal amo los perfumes Kenzo bueno Alejandra Piedra Cueva nos va a traer novedades vinculadas a la moda y a este fabuloso diseñador japonés y por otro lado vamos a tener el altísimo honor de tener lamentablemente no va a ser presencial va a ser vía Zoom por cuestiones de tiempo de distancia y de bueno cuidar a la persona estaremos comunicados con la señora Cristina Morán la gran dama de la televisión nacional estará vía Zoom conversando con nosotros a propósito de este reciente ciclo iniciado en Canal 4 con un éxito rotundo lleva dos programas ha sido muy comentado ha renovado lo que es la pantalla de la televisión el regreso de esta mujer que genera muchos sentimientos muchos recuerdos muchas cosas importantes y analizarla mirarla escucharla una mujer de 90 años que tiene una experiencia vastísima en televisión la televisión de ayer y la televisión de hoy uno la escucha hablar y se da cuenta en los modos la educación el tipo de pregunta las miradas absolutamente todo toda la semiótica la gestualidad de la señora Cristina Morán uno se da cuenta que es de la vieja guardia ¿no? de cuando la televisión era realmente otra cosa ella odia la televisión de hoy les adelanto que no le gusta la televisión que se hace hoy en día pero bueno muchos temas para hablar con la señora Cristina Morán vía Zoom después de la pausa ¡Gracias!